¡Ay, qué lindo! Quiero que sepan que mi amiga está haciendo OnlyFan, porque fan no puede. Pero mira para acá, damos productos más. Amiga, mira para acá. A ver, María, qué perra delineadita y todo. Me cago en la ópera. La base pues te ve como tipo tu piel, la base, no se ve más blanca. La mitad de la... Toma. Papi, esto es... Esto es normal. Mira, fueron los seguidores que pidieron. Me está quemando. Me está quemando, esto es exagerado. Fuera de dudas, empezando en la industria de la putería. Con la sábana de dormir, ¿te va a quitar el maquillaje? Está quemado, yo tengo la cara sensible. Ya no, no está quemado, porque la mujer que tiene la cara sensible. Sí, sí, a lo mejor sí, mira. Que la base combina con tu pantalón. Mira, mira, la base. La base combina. Eso no quema, Michael. Vamos a ver, tú ya lo tienes puesto, ¿verdad, no? Yo tengo... Yo te hice que el lindo te quede rojo. Mira, el rojo va... ¡Qué coja lucha quitándose. Qué coja lucha. Piles de lucha. Ay, Dios mío. ¡Eso sí sale! Con mucho jabón Mentira, ven que te voy a dar toallita Toma Aquí ya, porque no se le quita Espera, se va a llevarle toallita Espérate Toma Toma, y Michael Michael, toma Que con esto se quita ¿Qué? Pero para que te lo quite Que no quiere nada Pues no te quite nada Ahora está todo sensible Quédate, quédate puta Dame el pinche ese que tú me estás Mira esta puta, mira esta Hola Mira lo que haces Eres una perra sata Con piojilla El de los palitos El de los palitos Yo tengo los ojos aquí adentro Trato muy para que salga Michael Ay, este Michael Ay, yo tengo dos cositas de esas Michael, papi, dame un pinche que está ahí ¿Una pinta? ¿Me está bien? Claro que tengo un pato, pero yo se estaba maquillando No, ¿verdad? Michael está quillado Me estancó en el baño ¡MACO, SAL! Él tiene que ponerse Dame los destornos maquillantes Tú todo ¿Tú todo, señor? Yo lo tengo ¿Tú tiene pasos contigo? Sí, yo tengo ¿Todo más? Porque no sólo puedes Más imaginarte Pues dame, dame Dame el pincho Yo no voy a darme Yo no voy a darme No voy a darme Va al otro El diablo Espérate, espérate Para que te va el tercero El tercero es el diablo es el diablo Es el diablo Es el diablo Está ahí Este Vamos a hacer el diablo El diablo Los diablo El diablo La estrella La estrella Vete El ahi Lo ve Claro della El diablo mi celular está trancado en el baño yo tengo algo que te va a ayudar abre mira toma no quema que no quema eso es pintar porque tú estás haciendo esos duros a él tú tienes el maquillaje déjame ver déjame ver no pero ya ya se quitó en la hora de bajar 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 tú eras lejito en maquillaje ay diablo déjame ver mírame para acá ay la creta te da una pastilla para maquillaje no no pastilla ninguna él es alérgico al maquillaje ay dios mío pero lo que menos pudo pudo yo haber me imaginaba que a ti te iba a hacer una reacción alérgica a la base mira la base le dio una reacción alérgica nada pero te ve sexy tiene una luna de ese lado ay dios mío ay dios mío ustedes despertaron lo mejor se puede volver a hacer pues eso todo todo tú el cubanito por lo bueno ese todo el mundo mira que no maldades fue el público que lo pidió no fui yo tranquila no fui yo tranquila que se van a reír también no fui yo el público lo pidió tranquila hay problema pero mira mala mía yo no sabía que te iba a dar la hija discúlpame tengo un antialérgico quiero un antialérgico mi nombre no ahora ustedes burlene vese búchez las bombas incelebres eure no tengo mas yo era för está durmiendo ya que el público está contento que sigan así de contento que sigan así de contento que deportaron a la bestia el que sabe sabe me gusta la búrbula cuando me hicieron que no te sobe ya porque eso te va mucho, verdad ay Dios mío pero nada más en el lado, verdad ven mamá, darte una patilla un antialérgico si, tienes que tomarte un antialérgico porque te va a irritar ellos están felices Vito, le pusimos le pusimos maquillaje a Michael y Michael le dio alergia no manito, de verdad déjame darte algo para la alergia ahora me siento yo mal Vito, tú no sabes no me veo mira le pusimos a Michael le pusimos maquillaje y le dio alergia hey damn eres una galleta mira mira dime a ver mira cabrón que lo que no, no se está riendo no, yo me siento mal yo te quiero a don antialérgico que sientas de bien era para un video eso no que le hicimos una mandana y le dio alergia el maquillaje yo no sabía que era alérgico no se preocupe eso parece un bim bim marcado real mira le hizo alergia y ese desastre ¿cómo tiene en tu casa ese desastre esa gente? ya rayo auxilio auxilio va a tener que pagar nuevamente para que te limpie para que lo de aquí no quítame quítame esa dodie y no me la ponga esa dodie que estaban ahí ay no te la pongo no, 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 no mira a ver el bim bim cuando estaba en Estados Unidos así que no no me hagas hablar no me hagas hablar no me hagas hablar que lo tocaste y viste que era grande y me corriste un bim 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 prieto un bim bim prieto hoy no va a ser blanco porque yo soy blanco yo te lo hice en el live fui yo fui yo y los seguidores mami tú estás bella y esa ojera tibi cuando yo estaba contigo no tienes esa ojera desde que llegaron ese team tuyo mira la oreja como se ven mira, mira, mira michael y jay lexi mami te quieren acabar me tienen súper estresada me tienen la casa visto como un culo visto yo te enseño la casa como me la tienen tú quieres que te enseñes pero tú vives con un tipo que tiene cuarto hablo de marco hablo de marco de marco de marco mira quién está aquí pero qué cabrón oye te fuiste y me dejaste solo compay está bellaco tú te fuiste y me dejaste solo compay esa no te la voy a perdonar loco yo iba a PR en diciembre no te tranquilo mira cómo está el cor mira cómo está el cor mira y eso y esa loca y esa loca y esa loca a PR siempre tenemos otro víctor tenemos otro víctor pero este es tu contraste oye y eso bonitillo ahí en esa casa ahí no hay negro tenemos otro víctor más nadie ¿me hai cortado en cono o no? ¿me hai cortado en cono? espérate ahí venga la dominicana ¿pa cuándo? Michael tú también mi amor a ver Michael tú también ¿tú estás bien? ¿está aquí Yau? ¿ah? ¿está aquí Yau? No, le dio alergia. A él le dio alergia. Ven, Kuki, ven, vengan para acá. Este es el malo perrito, Jaime. Este es el malo perrito. Es el malo perrito. Eso es que se ha saltado y estando así. Ven. Ahí, ahí, quedó, quedó, quedó. ¿Qué? ¿Qué? Kuki. Están dando dos. Ese es el malo perrito. Kuki.